Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Gamon al habla y como podéis ver estamos ante un nuevo gameplay de Genshin Impact Y chicos, hoy acaba de salir el banner más esperado, tenemos ya el banner de Eula Ya sabéis, este personaje crío y sinceramente, quiero conseguirla, la necesito porque es waifu entre otras cosas, obviamente Pero porque le viene muy bien a mi equipo, ¿habéis visto que excusita más me he inventado yo por aquí para sacar a la waifu? Bueno pues gente, vamos a tirar al banner, vamos a ver si tenemos suerte El anterior personaje de 5 estrellas que me tocó fue Kutao, me tocó Por tanto, ahora mismo tengo 50% de posibilidades de que como personaje de 5 estrellas me toque Eula o que me toque otro personaje ¿Me tocará por cuarta vez Mona? Lo sabremos a continuación gente, me cabrearía bastante, sí Bueno, estamos aquí en la estatua de Mostad, dicen que si te pones aquí mirando hacia el castillo, yo que sé, apuntando hacia la nube número 2 del no sé qué Te da más suerte, yo no me lo creo, pero bueno, estamos aquí al menos sentaditos tranquilamente de chill Y bueno, ¿qué vamos a hacer primero? Primero que nada, vamos a tirar al banner de Eula, a ver si nos toca Y luego vamos a tirar al banner normal, que veis que tengo aquí un montonazo de pelotillas acumuladas Pero hasta que no grabas este vídeo, pues estaba esperándome un poquito Diréis, ostras, ¿tienes 15k de protogemas ahorradas? Sí, porque no he tirado en banners anteriores, así que bueno, en el anterior banner simplemente tiré para conseguir a Yanfei Y de hecho tengo ya acumuladas 60 tiradas si no recuerdo mal, ¿vale? Pero bueno, de todas formas, no tengo 15k, sino que tengo, bueno sí, tengo 15k protogemas ¿Y esto qué significa? Que puedo conseguir un montonazo de pelotitas más las que tengo ya acumuladas, ¿vale? Vamos a comprarlas, destino entrelazado ¡Pum! Me acabo de quedar yo aquí tiesísimo, pero bueno, vale la pena 97 más las que tenemos por aquí, que eran no sé cuándo, pues nada Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tirar y luego tiraremos al banner normal Tenemos ya 60 acumuladas Por tanto, con... A ver, se supone que suele salir a las 75 y si no ya a la 90 o por ahí, ¿vale? Vamos a tirar la tirada número 70, gente Vamos allá, let's go Yo como que me toque eula, de verdad Me doy ya con un canto en los dientes Os lo juro, estoy grabando esto, ¿verdad? Sí, no estoy hablando solo, perfecto Es un avance Vale, para seguir aumentando a Xinjiang Me sirve De acuerdo Vale Nada, esto es borralla, lo pasamos Bueno, una Xinjiang Sin más Y ahora Podría tirar 5 pelotillas Pero bueno, vamos a tirar 10 directamente Y ya está La verdad de aquí Si me salen Xinjiang Lo agradezco porque la estaba subiendo Tengo un aveito, tampoco está mal Y gente, ahí está Ahí está Que sea eula, por favor Que sea eula Que no sea otro personaje Que no sea mona Que no sea una cuarta mona Por favor Si queréis que no me tire por el balcón Por favor Que sea eula Vale, una espadita Me parece muy bien Pero Cada uno que paso Es como que me explota un pulmón ¿Sabéis? No me va a tocar eula No sabéis, ¿verdad? No me va a tocar No me va a tocar A ver ¿Qué hago yo ahora? Me cago en todo Me alegro porque no tengo a Kekin Y es waifu Sigo tirando a ver si hay un segundo 5 estrellas Ajá Entiendo Pues sí Se ha quedado Se ha quedado buen día, ¿no? Se ha quedado un día maravilloso Lo bueno que nos ha salido Más pronto De lo que yo pensaba Y nos da Nos da para tirar Unas 8 veces más Dicho esto Somos nosotros De ahorrar deseos Bueno, sí Porque hasta que no toca una waifu No tiro Pero somos nosotros De ahorrar deseos O vamos a seguir tirando Vamos a seguir tirando ¿Verdad? Porque somos unos crux Y... Madre mía Vale Perfecto Vamos a saltar ya Porque esto ya Esto ya no me sirve de nada Ah, no me deja saltar ya Muchas gracias Una veidó Otra veidó 80 veidó A ver Me tiene que tocar Antes, ¿verdad? Me tiene que tocar antes De la tirada, ¿verdad? 80 Vamos allá Seguimos tirando Vale Chin-yan Me sirve Tirada número 20 Esta es la 30 Creo Vale Más Chin-yan Desde luego la voy a poder mejorar Que flipas Desde luego Por favor No quiero llegar a la 90 Más que nada Porque no la tengo ¿Vale? Por favor Otra Chin-yan Me estoy arrepintiendo La verdad Estoy arrepintiendo un poco Yo quería ahorrar para Klee Pero no No tiene pinta Déjame pasar esto Por Dios Qué mal hecho está Déjame saltar Mira Puedo seguir mejorando Yo estoy intentando sacar un poco Las cosas buenas Que no De momento No son muchas De momento La verdad Es que no son muchas Puedo Bueno Creo que puedo sacar A lo mejor Si llego a la tirada 90 Igual puedo comprar la tienda Con esto Pero por favor No quiero llegar a la tirada 90 Vale En principio Debería de ir Saliendo ya ¿De acuerdo? Porque esta es la tirada Vale Esta es la 70 Entonces Con esta igual Todavía no Pero A no ser que Pues tampoco A no ser que Con esta Ahí está Gente Sí señor Sí señor Qué susto Qué susto Me ha dado Pero yo digo Me ha timado Me ha salido un chiquillo ¿Esto qué es? Gente Lo tenemos Me he gastado Yo aquí No voy a comer Este mes caliente Pero En una buena temporada Pero tengo dos waifus Al coste De dos waifus Porque no me ha ahorrado Absolutamente nada Pero gente Tenemos a Eula Sí señor Madre mía Bueno pues Me debería de alegrar Porque tengo a Eula Y tengo a Kekin Son las dos waifus No me alegro Porque me he gastado aquí Todas las protogemas Quería tirar también Para el banner de Klee Pero me parece que Klee se va a quedar otra vez Ahí un poquito Apartadita Pero bueno Dos waifus Al precio de dos waifus Porque no me ha ahorrado Absolutamente nada Es más Me ha costado un disgusto Y aquí tenemos A la nueva Eula La caballera De la marea Sigo mirando Si estoy grabando Por si las moscas Procedente de una familia Con un gran linaje Y capitana Del equipo de reconocimiento De los caballeros de Favonius Aunque es descendiente De la antigua aristocracia Se unió a los caballeros de Favonius Sus archienemigos Algo que sigue siendo Un gran enigma Para todo Monstad Hasta hoy en día Muy bien Pues 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 No Esto no lo tengo desplegado Simplemente es porque Son los detalles ¿De acuerdo? Así que Perfetti Que buenas vistas Eh Vale Entonces Una vez ya me he quedado Pues a cero Arruinado Vamos a tirar el banner normal Que tenemos 30 tiradas Let's go Vamos allá Aquí ya pues No me debería de tocar nada Porque Porque aquí no me toca nada Y me tocó hace poco 80 monas Pero bueno Tiramos Ahora me saldrá una Que King Yo tirando a este banner Para que me saliese Que King Nada Caella Pero Ya me ha tocado Que King Y Absolutamente Nada En este banner Yo ya Es que no espero Nada De nada Pero bueno Nos van dando polvitos Estos polvitos Nos vienen Bastante bien Así que Bueno Pues sin más Gente La verdad Estoy contento Porque Que me han salido Dos waifus Si me hubiese tocado la primera Pues estaría todavía más contento Y no hubiese malgastado Tantas protogemas Ya que King Me puede tocar en el banner normal Sobradísimamente Pero bueno No me puedo quejar Gente Ha dado suerte Estar aquí Pues no sé A medias La verdad Pero bueno Espero que os haya encantado Este vídeo Si es así Ya sabéis Dadle a like Compartid Comentad Y suscribíos Y nos vemos En el siguiente vídeo Guía o gameplay Que por cierto Haremos la historia De Eula Próximamente De acuerdo Que la tenemos ya Por aquí La misión legendaria No sé dónde está esto Afros Delos Así que nada Atentos al canal Porque próximamente Su historia También atentos A los directos De Twitch Nos vemos